¿Qué onda, perro? Eh, básicamente yo iba a grabar otro video, no este que están viendo, pero bueno, por problemas de la vida, no encontré un cable, pero iba a grabar con esto y con esto. ¿Les suena de algo? Pero bueno, espero mañana encontrar el cable y poder subirlo, porque te juro que no sé dónde está, lo perdí totalmente. Y es un cable que me ayuda, y es un cable que me ayuda... Amigo, ¿por qué silbo cuando digo ayuda, ayuda, ayuda? Y es un cable que me ayuda a pasar los datos de la tablet, lo que estoy jugando, a la computadora. Yo sé que a varios se les paró la teta cuando les mostré eso y les dije que iba a grabar con eso. Yo no lo sé, yo no sé. Les recomiendo otra vez, para los que no se enteraron, por si vi en una burbuja, la serie que empecé en el canal de Resident Evil con ya dos capítulos subidos. Y estoy subiendo capítulos todos los días hasta terminarla. Pero bueno, si estás al pedo en esta cuarentena y no sabés qué carajo hacer, podés ver la serie que está muy muy buena. Ahora sí, no molesto más, péguenle un pedazo de like al video, suscríbanse y activen la campana, y disfruten del videíto. Ahora sí, estoy ready, vamos a darle. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Oh yes. A ver qué carajos. ¿Sabías que el nombre completo de Yoshi y el dinosaurio de Mario es Teyoshisaur Muchacopas? No. Esta es la foto con mayor resolución del mundo. Tiene 365 gigapíxeles, es decir, 365 mil millones de píxeles. Es tan grande que puedes ver personas a kilómetros de distancia. Amigo, y aparte ni se pixela. Si te menciono un iPhone, seguramente lo último que pensarías sería en esto. En 1998, una empresa llamada Infogear combinó un teléfono con internet con un hardware de pantalla táctil. Lo bautizaron como iPhone nueve años antes que Apple. ¿Sabías que los velociraptores que ves en Parque Jurásico son una mentira? En realidad, estos dinosaurios no eran más grandes que un perro. Por motivos dramáticos, los guionistas aumentaron su tamaño hasta los 3 metros, tomando como modelo a otro dinosaurio, el Deinonychus, pariente de los velociraptores que sí tenía ese tamaño. Esta es la forma correcta de usar un cubrebocas. Si estás enfermo, asegúrate que el lado azul esté en contacto con tu boca y el lado blanco al exterior. Esto hará que el filtro contenga los gérmenes y no se propaguen al exterior, contagiando a más personas. Si lo que quieres es evitar contagiarte, úsalo al revés. Con el lado blanco pegado a tu boca y el lado azul viendo hacia el exterior. Así el filtro evitará que los gérmenes entren a tus vías respiratorias. Momento Dow. Lávense las manos y se quedan en su casa, loco. Si no, loco y lo cago, va, periño. ¿Sabías que en Japón los peces usan los teléfonos públicos? No exactamente, pero sí viven dentro de las antiguas cabinas telefónicas. ¡Clave! Los camellos son capaces de comer cualquier tipo de planta, hasta los cactus. ¿Cómo lo hacen? Sus labios presenciales están divididos en dos mitades, por lo que pueden manipular las espinas para no encajárselas. ¡Qué carajo, man! Aunque el planeta es el planeta que conocemos que albergue vida, te impresionará saber que no es el cuerpo celeste con más agua en nuestros sistemas humanos. Pitán y Ganímedes, las lunas de nuestros planetas vecinos, tienen mucha más agua, pero se encuentra bajo océanos de metano, amoníaco y gruesas capas de hielo. ¿Sabías que los cocodrilos pueden sobrevivir en lagos congelados? ¡No! Cuando las temperaturas bajan, estos reptiles entran en un estado de letargo, una especie de hibernación. Sacan sus hocicos para poder respirar durante el tiempo que el agua permanezca congelada. La bandera más pequeña del planeta se encuentra tallada en una moneda de un centavo canadiense. Mide una centésima de la circunferencia de un cabello humano. Hoy en día las pirámides se ven así. Es realmente triste, pues durante su época de esplendor lucían de esta manera. Así es como se ve un eclipse solar desde un avión. La baja. Y así desde la estación espacial en el espacio. Las personas inteligentes tienen más zinc y cobre en su cabello. Al estudiar la composición química del cabello de más de 2.000 personas, los científicos de la Universidad de París descubrieron que la cabellera de los intelectuales tiene más alto contenido de estos elementos. ¿Sabías que el sitio no por Pornhub tiene una compañía secundaria llamada Pornhub Cares? Esta atiende causas humanitarias y sociales, ayudan en la investigación del cáncer de senos y testículos, y también plantan árboles y hasta dan becas a estudiantes. ¿En cuarentena? No las pajas. Algunas escenas de la primera película de Harry Potter fueron grabadas en dos versiones. Una para la versión en inglés, en donde se usó el nombre La Piedra del Filósofo. ¿De la Piedra del Filósofo? ¿Qué? Y otras para la versión estadounidense, en las que se optó por el nombre La Piedra del Hechicero. Solo conocido la creación de la Piedra del Filósofo. ¿Qué? Así es como se ve la punta de un bisturí. Por si no sabes qué es un bisturí, es un pequeño cuchillo de acero realmente afilado. Esta otra cosa que ves en la pantalla es aún más filosa. ¿Sabes lo que es? Una piedra obsidiana, el material natural más afilado de todo el mundo. Te impresionarás saber que hay delfines en Júpiter. En realidad no es un delfín, pero sí una enorme mancha de gas ubicada en el cinturón templado norte de este planeta. ¿Cuántas plumas crees que tenga un ganso? ¿Cien? ¿Mil? Un ganso canadiense tiene entre 20 y 25 mil plumas. ¿Para qué tantas? Esta cantidad de plumas mantiene su cuerpo a una temperatura de 40 grados, sin importar que las temperaturas al exterior sean bajo cero. Amigo, ¿qué cantidad de pilo? No, pero amigo, imagínate tener un pelaje, un plumero que te aguante el frío de cualquier temperatura afuera, boludo. ¿What the fuck? Tal vez en un futuro nuestros muebles sean así. Transform es una mesa que se adapta a lo que sea que estés haciendo. Su superficie está compuesta por más de mil piezas controladas por microprocesadores individuales, reaccionando a los gestos, objetos y sonidos. ¿Sabías que la rumpología es el arte de leer las líneas, grietas, hoyuelos, verrugas, lunares y pliegues del trasero de una persona? El animal terrestre más viejo registrado del mundo es Jonathan, una tortuga proveniente de Santa Elena. Tiene 186 años y contando. Así se verían las aplicaciones actuales si estuviéramos en los años 80. Resulta ser que la mayoría de los golfistas japoneses cuentan con un seguro en caso de hoyo en uno. Si tienes la increíble suerte de lograr esta hazaña, deberás dar una extravagante fiesta en donde invitarás a todos tus amigos a comer y a beber gratis. Estas fiestas son realmente costosas, por lo que se protegen por si les llegara a suceder. ¡Buee! Les estoy quedando el absoluto en uno, no, no. 30 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¡Yes! ¡Seguimos! Esta fue la primera selfie en el espacio, tomada por Buzz Aldrin el 12 de noviembre de 1966 durante la misión Génesis 12. ¿Sabes qué pasa cuando mezclas mercurio con aluminio? El aluminio está protegido de forma natural por una capa fina de óxido. Al desgastar esta capa, el aluminio reacciona con el aire formando óxido de aluminio blanco. A medida que el óxido crece, salen de él decenas de fibras blancas que han recibido numerosos apodos. Algunos lo ven como un fantasma, otros lo ven como un monstruo de espaguetis. Este hombre llamado Gary Dahl se convirtió en millonario de la noche a la mañana vendiendo piedras que se encontró en una playa. Te preguntarás quién querría comprar una piedra. Así sola no tiene valor, pero al agregar un empaque atractivo y anunciarla como una mascota, Gary logró vender más de un millón de ellas por 4 dólares cada una. Cada punto luminoso que ves en este mapa es un McDonald's. Sale dejar YouTube, dejar ustedes cualquier trabajo, cualquier cosa, responsabilidad y vender piedras. Cualquier cosa, contátenme por ahí para mi Twitter. Amigo, podemos llegar a hacer ese emprendimiento o vender piedras. Hay que revestirlo a la normal, a ver, una carita, unas cosas, una cajita. Si algún día has ido a un puesto de tacos, verás que cortan los limones de esta forma. Pero en tu casa seguramente los cortas por la mitad. La realidad es que has estado cortando limón mal toda tu vida sin saberlo. Esta es la forma en la que obtendrás más jugo y desperdiciarás menos. Estos son los animales de peluche que Alexander Milner regaló a su hijo Christopher Robin en 1920. ¿Sabías que en el siglo XIX recetaban cloroformo y marihuana a niños enfermos? Esta medicina llamada Víctor aseguraba que tu bebé se dormiría casi de inmediato. No, man. Le daban eso. Desde el año 2000 a.C. los perros dejan sus marcas en obras de arte. ¿Notas algo extraño en este mapa? Así se vería el mundo si estuviera invertido. Así se ven los fuegos artificiales marcha atrás. Si logras sobrevivir a que te caiga un rayo, te quedará una marca en el cuerpo por siempre. ¿Esto es fake? Esto tiene que ser fake. ¿No le puede caer un rayo y quedarle así la piel a la mía? ¿Cómo sabía él? No, pero boludo, mirá lo que hizo, man. Bueno, a mí casi me ha caído un rayo, boludo. Una vez me cayó literalmente un rayo súper al lado. Para los que le haya caído un rayo cerca o algo que lo haya súper asustado, una vez me pasó que me quedé retraumado con los rayos porque me cayó uno muy al lado en una noche así de lluvia y tormenta cuando yo estaba volviendo a mi casa. Estaba volviendo como a las 2 de la mañana y de repente me cayó un rayo de acá. No sé cómo hacer la distancia. 15 metros, creo. Ustedes no saben cómo me rompió el oído. Fue literalmente ver el impacto y enseguida ¡pam! Boludo, parecía que me habían explotado una mina explosiva al lado mío, boludo. Te juro que fue la peor experiencia que he experimentado con las experiencias de los... Con los rayos, amigo. Te lo juro, pero cagadísimo terminé. No sabemos a ciencia cierta si los pulpos sueñan de la misma forma en la que lo hacemos los humanos. Lo curioso es que mientras duermen, sus colores cambian como si estuvieran reviviendo los momentos y cosas que vivieron durante el día. Bué. Este fue el primer accidente automovilístico de la historia, al menos del que se tiene registro. Ocurrió en 1891. Mira bien estas imágenes. Parecen cuatro escenarios separados, ¿cierto? En realidad, es una sola imagen. Si no lo ves claramente, concéntrate en la mesa o en la taza de café. Sí, sí, ahí lo veo, lo veo. ¿Sabías que la sangre de tus venas es de diferente color que la de tus arterias? Ajá. Dependiendo del porcentaje de oxígeno que tenga cada una, la tonalidad del rojo cambia. Estas dos primeras jeringas son la sangre que está en tus venas, y estas otras que son de un rojo mucho más brillante, pertenecen a tus arterias. Exacto. Lo sabía, lo sabía. Esta es la rodilla de una abeja. Alrededor del mundo, las personas han encontrado cinco rocas que asemejan ser un elefante. ¿Sabías que con esta herramienta de inteligencia artificial puedes convertir un simple dibujo en una obra de arte fotorrealista? Boludo, eso lo vi hace poco, dibujos que se hacen reales. Había una página para jugar eso. ¿Quieren que suba eso al canal? Mira cómo de ser un borrador en una sola dimensión, se transforma en esto. Así es como crece un huevo al interior de una gallina. Esto es lo que hace el veneno de una serpiente con tu sangre. Aunque parezca que el fluido se ha congelado, en realidad sigue cayendo. Este fenómeno es conocido como flujo laminar. Está constante. Se consigue cuando factores como viscosidad, velocidad y la presión permanecen constantes. Exacto. ¿Sabías que las cicatrices no producen sudor? Cuando tu piel se regenera después de sufrir una herida grande, lo hace sin glándulas sudoríparas. Como puedes ver en esta imagen, el polvo no se pega a la cicatriz ya que no está mojada con sudor, a diferencia del resto del brazo. Daniel Hashimoto, un animador de DreamWorks, tiene un canal de YouTube en donde anima algunos momentos de la vida de sus hijos como si fueran una película de acción. Te dejamos el link en la descripción para que veas todos sus videos. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Para mí, no sé, fue el huevo. Para sorpresa de todos, fue el huevo. El primer registro de un cascarón es de aproximadamente 312 millones de años. Mientras que el de la primera gallina no fue sino hasta hace apenas 800 años. Fue bueno, ¿eh? El polvo es tan liviano que baila al ritmo de las ondas de sonido. ¿Sabías que los zapatos de tacón fueron hechos y usados por la caballería persa para mantener la estabilidad de los arqueros al disparar sus flechas? Más tarde se popularizaron en Europa como un símbolo masculino. No fue hasta el año 1630 cuando empezaron a ser usados por las mujeres. ¿Sabías que algunas veces las bichuzas o águilas hacen del baño por la boca? No es exactamente de esta forma, pero sí vomitan pequeñas pelotas con los restos de comida que no pudieron digerir. Entre ellos huesos, piel, plumas, picos y hasta dientes. Estas pelotas se llaman egagóprilas y son formadas de 6 a 10 horas después de alimentarse. En el archipiélago de las Islas Feroe existe una pequeña isla llamada Dinum que normalmente es vista como una única nube. La variación de la temperatura entre el suelo y la punta de la montaña condensa el agua y forma esta nube en la cima casi todos los días. Estos son algunos ratones a bordo de la estación espacial. Como puedes ver, se adaptan rápido a la falta de gravedad. Wacho, no sé ustedes, pero yo cuando veo, por más que vea dos videos, ¿no les pasa que se quedan con ganas de ver más y saber más? Yo obviamente no los veo detrás de cámara porque los traigo al canal y los reacciono con ustedes en el canal. Así que si ustedes se reservan no ver los capítulos para verlos después en el canal de primeras, como yo estoy haciendo, mejor que mejor. Pero bueno, ya está.